Después de terminar de ver este vídeo, no lo vas a creer, te va a reventar la cabeza, te va a cambiar toda la orientación del viento, te va a transformar en una persona que vas a decir bueno, ahora tengo que pensar a pensar y usar mi inteligencia y te vas a provocar vos mismo porque te vas a dar cuenta que estás enfrentando, que sos un David, que estás enfrentando a un Goliat, que si no te pones trucho, o sea trucho como la trucha con los ojos bien abiertos siempre, te va a pasar por encima, entonces ya no hay justificación que vaya, no le eches la culpa a nadie porque nadie tiene la culpa, es decir, la tienen todos, no sabes quién tiene la culpa, pero este vídeo te va a orientar, no es que yo soy un sabio que te venga a traer las verdades reveladas y que me la creo, no, esto es producto de la observación, del conocimiento de lo que pasa en el mundo y de aplicar el sentido común, entonces vos que sos más inteligente que yo generalmente, y esto no es que yo me esté descalificando, sino que te estoy diciendo, vos sos más inteligente porque estás en el teatro de operaciones, te vas a dar cuenta, es decir, vos vas a saber ahora, o te vas a preguntar, mejor dicho, quién gobierna realmente, quién gobierna en la Argentina, ahora, si vos estás contento, lamentándote, quejándote, disfrutando el sufrimiento, entonces, quédate así, no te preocupes por nada, que esto va, cada día que pase va a estar mejor para vos hacerte la víctima, para hacerte la Madre María, la Santa Teresa de Jesús, el martirio, la congoja, el lamento, el que yo soy una víctima, el que a mí me pasan todas, en que todos los malos del mundo están contra mí, en que yo soy un castigado, que no sé qué, y no, vos ahora vas a saber que enfrente tuyo hay un instrumento manejado por un poder extraordinario que disfruta, escuchá bien, disfruta de verte a vos así, acorralado. ¿Pero sabés por quién estás acorralado? Increíble, por vos mismo, porque has perdido la fe en vos, porque has perdido la fe en tu fuerza, en tus sentimientos, porque te has salido de cauce, vos mismo, porque te has hecho odiador, vengativo, te has hecho inscrupuloso muchas veces, te has sentido fracasado, te has sentido víctima, te has castigado, vos mismo te has castigado, y qué desgracia vivir en este país. ¿Por qué? Por todo eso, es que el que gobierna ahora, que no sabés quién es el que gobierna, hace lo que está haciendo con vos, y entonces está en lo mejor de las épocas, porque le has abandonado la tarea de la lucha, ya solamente le está aplicando sus teorías, nada más. Si sabes que vos y todos los que te rodean a vos, se están peleando todos los días entre ustedes, se están echando las culpas, están tratando de ver quién la tiene más grande, están entretenidos en un rincón de la realidad, peleándose entre ustedes. Y entonces, imagínate, es lo mejor del mundo que puede pasar. Por eso es que cuando termines de ver este video, y te enteres de muchas cosas que vamos a tratar de rescatar, vas a decir, carajo, tienes razón este viejo, yo mirá vos cómo me le he entregado a estandarte, al enemigo, yo tengo muchas capacidades, y todos los nuestros tienen muchas capacidades, ¿por qué no las ponemos a funcionar? Vos mismo vas a pensar, si nosotros nos pusiéramos a funcionar esto, esto sería un paseo. No es un paseo, es un enemigo instalado, organizado, técnicamente estructurado, aquí no hay improvisación, y entonces nosotros no podemos combatir a ese enemigo de los ponchazos. Tenemos que dejar las espuelas, el chiripá, el lamento, el mate amargo, la pampa, y empezar a actuar con las mismas herramientas y los mismos instrumentos que ellos actúan y planifican. No son ningunos tontos, no están desorganizados. No te creas que mañana va a caer el gobierno. ¿Va a caer el gobierno? No te imagines con una hipótesis limitadamente milenaria. Fíjate, limitadamente milenaria. Eso no, eso no, si ocurre, bueno, bienvenido sea. Pero vos tenés que pensar y actuar como si este gobierno va a ser eterno. Como si este gobierno se va a terminar este periodo y se va a volver a elegir. Ahí, como hace el karateka, como se utiliza el yugo, el yudo, el yudo interés. ¿Y sabes cómo golpean? Si está una pared acá, mentalmente el yudo piensa que la pared está más allá. Entonces, por eso la fuerza que le impone a la pared esta, porque cree que está más allá. Así tenés que hacer vos. Vamos a empezar a trabajar. Que si la tengo clara, transparente, como el agua del manantial. La tengo recontra, recontra clara. Por eso, porque al tenerla bastante clara, puedo hablar del tema. ¿Y sabes por qué la tengo clara? Porque hasta ahora nosotros hemos tenido la alegría del cuervo. Que pone los huevos blancos y le nacen los hijos negros. Así exactamente, esa ha sido nuestra teoría. Entonces, ahora, la realidad, o sea, esa realidad que se nos muestra en cada acto de este gobierno y te demuestra que estamos funcionando mal. Que nosotros hemos aplicado teorías que no funcionan. Porque si vos no analizás con honestidad, o sea, si te vas a engrupir y te vas a dorar la píldora vos mismo, o sea, una cosa, nosotros venimos retrocediendo. Hace más o menos cuatro años venimos retrocediendo. Fíjate vos, esto es en serio. O sea, nosotros hemos venido retrocediendo, el peronismo ha venido retrocediendo. Y todo a sus afluentes. No ha surgido en cuatro o cinco años a esta época, no ha surgido una figura que aún en disidencia tenga la suficiente solvencia y la brillantez de ideas como para exponer y demostrar que las cosas se han venido haciendo mal. O sea, hemos venido alimentando incapaces que nos han venido mintiendo y que nos han pintado un mundo que no existía. Porque si hubiera existido ese mundo, si ese mundo idílico que nos transmitían, esto no hubiera pasado. O sea, ¿cómo vos explicás que si estás en un potencial que supuestamente está todo en marcha con exactitud, pase esto? Esto, o sea, que lo quieran explicar de otra forma y quieran ellos, los que fueron protagonistas, justificarse, digo, bueno, es lo único que les queda. Pero nosotros, nosotros no podemos caer en la trampa, porque eso sería caer en la trampa. Nosotros tenemos que ser cáusticos para ver con certeza por qué vamos retrocediendo. Y cada día estamos más desarticulados, cada día estamos más divididos, cada día estamos más desorientados, cada día nuestro accionar se hace, digamos, inoperable, inoperante, por decirlo bien, inoperante. Entonces, acá hay que poner nuevas estrategias a funcionar. Y para ponernos más estrategias, primero tenés que crearlas, pensarlas, elaborarlas, elucubrar las posibilidades, lo que tenés de posibilidad de hacer desde tu rincón, desde tu posicionamiento, con tu fuerza. ¿Y a quién vas a enfrentar? Porque si vos vas a enfrentar a un fantasma, como vos te creés ahora, y un fantasma está jodido encontrarlo. Los fantasmas no tienen cuerpo físico, supuestamente, son etéreos. Entonces, te vas a pasar dando golpes y golpes y golpes estúpidos. Por ejemplo, como viste una manifestación ayer frente a la cárcel a reclamar por una persona que está presa. Esas son estupideces. Eso te demuestra la flexibilidad mental de pobre gente. Una gente que va a esperarse frente a una cárcel con un cartel porque hay un tipo preso, por lo que sea, aunque sea injustamente, es porque no tiene capacidades mentales para crear algo interesante. Es porque no tiene capacidades para pensar ni para expresar nada. Esa es una expresión de nuestra mediocridad. Esa expresión, y muchas otras que se dan, te están hablando de quiénes son los que quieren seguir representándonos. Son unos pobres muchachos, unos pobres diablos frente a un enemigo estructurado, organizado, un poder mundial. Estamos frente a un poder mundial. No estamos frente a Macri. Sácatelo de la cabeza. Macri deberá tener ahora... ¿Y qué te puedo decir? El 20% del poder. No tiene más. 20, 25%. No puede tener Macri más poder del que tuvo Cristina. ¿Vos te acordás como el poder que tenía Cristina? Y bueno, ella misma lo confesó. 20 o 25%. Es el mismo poder que tiene Macri. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir que el 75% que no te dicen quién lo tiene, ese es el enemigo tuyo, el enemigo del país, de la patria. Entonces, frente a eso hay que organizarse. No frente a Macri, no frente a Vudú que está en cana porque tiene que explicar. Si Vudú tiene que explicar y sus explicaciones son coherentes con la realidad, no hay problema. ¿Qué problema tenemos nosotros que estamos defendiendo los intereses de 44 millones de personas por ir a ver que Vudú está preso? ¿Te das cuenta que es cambiar el eje de las cosas? ¿Cómo vas a cambiar el proyecto de enfrentar a un enemigo organizado mundialmente para ir a defender a un tipo que le cayó en la cárcel porque dicen que hizo? Suponete que Vudú sea estratégicamente cristalino. ¿Para qué necesitas ir a hacer presencia? O que sea un corrupto total. Yo creo, sinceramente, que no es tal que lo agarran como chivo expiatorio. Yo, personalmente, te lo creo. Pero no me voy a ir para frente a la cárcel. Entonces, ¿te das cuenta de las diferencias de nuestras luchas? O sea, ¿te das cuenta de la capacidad de nuestros dirigentes? Concentran fuerza para ir a hacer un acto intrascendente. Nos está cayendo el país. Estamos quedando sin trabajo, sin posibilidades, sin organizaciones sociales, sin medios de comunicación, en fin. Es un avasalamiento sobre nuestros intereses y nuestros principios doctrinarios, filosóficos, y nuestra realidad. Ya, usted gata la filosofía y la doctrina. Sobre laburos, sobre tu casa, sobre los precios en el mercado, sobre los servicios, la luz, el gas, el agua. ¿Qué vos vas a ir a defender? Vas a ir a parar de frente a Vudú. Vos que sos un, supuestamente, un dirigente. jata de joder. Son un pobre diablo. Y me da lástima decirlo, porque estoy descalificando a una gente que todavía seguimos creyendo que vale el mucho. Esa gente no sirve para nada. No ha servido porque le entregaron al gobierno Macri. No han servido ya. Está demostrado. y estamos entendiendo que va a pararse aquí. Si esa gente que está en cana ahora, injustamente, yo lo digo, te digo de verdad, pero, ¿por qué está en cana? A ver, ¿qué podemos hacer para evitarlo? No tenemos fuerza. No tenemos presencia en ningún lado para evitarlo. Entonces, si está en cana, si esa gente no es lo que dicen que es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no es cierto, la realidad va a demostrar que los hombres son decentes y que no son corruptos y que no han metido la mano en la lata y que no se han robado un peso. ¿Qué tenemos? ¿Gritando nosotros con una bandera y una pancarta vamos a demostrar las realidades que nosotros no conocemos y vamos a descuidar en los intereses de la gran mayoría de la población? No. Entonces, esto tenés que conocerlo para saber dónde vas a estar pensando y actuando. Ahora bien, ese poder que te estoy hablando yo, que significa el 75%, que no es Macri ni este gobierno que está, como no fue Cristina y todo su movimiento político con su base doctrinaria y sustentado en la línea del peronismo, no peronismo, en la línea del peronismo, con el 25% no pueden hacer absolutamente nada. Tienen que someterse, tienen que someterse esos gobernantes a toda la planificación que tienen esas corporaciones, ese poder, esa mafia, ese movimiento internacional oscuro, secreto, logia, de lo que sea, de la banca, de lo que vos quieras llamarlo o investigarlo. Pero esa gente que no tiene la cara, que vos no lo votaste, que no los votarás nunca, porque nunca sabrás quiénes son, esos tienen el 75% del poder en nuestra patria. entonces, cuando vos tenés la evidencia real, porque el que está en el gobierno te lo dice, y vos tenés que empezar a pensar distinto, es decir, no a pensar distinto, tenés que empezar a averiguar y a escuchar los que te hablan de eso, porque una cosa es decir, ay, no sé cuánto que los mafias, que no sé, que te explique, que te explique qué es lo que quiere decir, que te explique quién es ese poder y cómo vos podés ya sea negociar, no te digo que lo enfrentes, porque Perón lo enfrentó, Perón lo enfrentó, yo tengo sabidas razones para decirte que Perón fue el único tipo que quiso enfrentar a sus poderes, no lo mataron de casualidad, de casualidad, pero lo tuvieron que sacar a cañonazo y no les tembló la mano, lo sacaron a cañonazo y tomaron el poder en una semana, esas fuerzas y esa misma fuerza lo fueron a buscar a Perón y lo trajeron nuevamente después de 18 años, esa misma fuerza, vos te crees que hubiera vuelto Perón si ellos no hubieran estado de acuerdo porque se les quemaba la cocina con la guerrilla en pie en toda Latinoamérica y el movimiento político de guerrilla en la Argentina hubiera sido controlado por ellos por el ejército o hubieran ido a buscar a Perón? a Perón lo fueron a buscar porque ellos no podían más bueno entonces ese poder que determina determinó y determinará tu destino tenés que estudiarlo tenés que estudiarlo tenés que estudiarlo tenés que analizarlo tenés que ver qué se puede hacer con él tenés que ver qué pudieras proponer vos para frente a ellos hacer valer tu presencia y tus necesidades y tus intereses vos sabés que no es una cara visible o sea que no sabés a quién dirigirte te das cuenta qué desafío que tenemos que tenemos el enemigo más grande del país y no sabemos quién es ni qué cara tiene ni por qué le debemos tantas atenciones y tantos miles de millones de dólares y por qué nos presta plata y sabe que se la van a robar no te crees que esto es misterioso que habría que averiguarlo redondarán las obras públicas que ellos hagan redondarán solamente en beneficios para ellos y sus corporaciones no va a ser una obra pública para que beneficie a la población de ninguna forma una central hidroeléctrica la canalización de un río lo que vos quieras una planta atómica lo que vos quieras solamente si está alineada con sus intereses si esos intereses para ayudar a esos 20 millones de argentinos marginados de la vida que están viviendo en villas de emergencia sin trabajo sin servicios esenciales sin educación ese no es el negocio de ellos no te olvides vuelvo a repetir si te estás olvidando que ellos son el 75% del poder que el que está de gobernándote a vos y que aparece todo el día en la televisión dándote discursos que te dejan encantado ese tipo o esa mujer solamente tienen el 20 o el 25% del poder y ese poder solamente tienen que usarlo para trabajar de bomberos ocuparse de lo que ellos no quieren ocuparse que es dar cobertura de servicio social dádiva planes sociales atender a los viejos atender a los delincuentes a las cárceles en fin cuidar la salud medio como sea venderte las cosas que ellos producen a los precios internacionales a ellos no les importa si a vos no te alcanza que llegues a fin de mes entonces te das cuenta como estamos realmente gobernados ahora no hay un político de los nuestros de ninguna línea que sea que te cuente esta historia que te diga escuchame una cosa yo no puedo hacer nada hermano yo tengo solamente un tercio del poder los que me los que me mandan a mí los que los que me conducen los que me bajan línea los que me obligan son son los dueños de todo producí algo en la Argentina en un lugar no hay plata ellos tienen toda la plata la de ellos y la nuestra fíjate bien fíjate si serán extraordinariamente poderosos ellos tienen la plata de ellos que es mundial y además la plata nuestra porque nosotros toda la plata nuestra o sea nuestra riqueza intrínseca como país está en moneda extranjera o sea tienen la plata de ellos y la nuestra entonces ¿cómo vos vas a hacer para hacer un desarrollo si no tenés dólares por ejemplo vos decís bueno yo no quiero saber nada con ese poder yo voy a hacer un desarrollo ¿dónde está la plata? para hacer un desarrollo de la que se te cante y está en para ellos fiscales está en los bancos internacionales no está depositado en el banco de nación ¿te das cuenta? entonces déjense de joder y déjense de creerle a los tipos que le enroscan la vibra todos los días porque son unos vagos que viven de eso y que ahora los vemos ahí desfilar en el en el pasillo en el paso de la muerte o sea de la muerte de la cárcel porque han sido instrumentos todos esos muchachos que han caído en la corrupción en todo eso porque han caído muchos casi todos ellos esos poderes los ha corrompido ese poder es el que los ha corrompido para dominarlos y para hacer lo que ellos querían ¿cuánto querían hacer una obra que no se podía hacer porque el gobierno consideraba que no? ¿cuánto le costaba a ellos? ¿cuánto le costó hacer una revolución contra Perón por ejemplo? no, más de 20 millones de dólares imaginate vos desde entonces ¿cuánto ganaron? entonces te das cuenta cómo es el poder ahora si vos sos idealista y te parece que yo soy un tirabomba y bueno seguís soñando pero esa es la verdad ahora vos me dirás bueno ¿cuál es la solución? y la solución tendrá que venir por saber convivir con esto o sea si vos tenés estás rodeado estás rodeado de leones y vos sabés que tarde o temprano los leones te van a comer vos no te quepa la menor duda de que vos estás en extinción excepto que vos seas extraordinariamente inteligente y que te desaparezcas de los leones porque a los leones no los vas a hacer desaparecer la única opción que te quedaría a vos es que vos desaparezcas de los leones y eso ya es un desafío de la inteligencia eso ya no es una teoría política filosófica y yo no estoy en capacidad de dar de la sé que hay un camino por supuesto que lo hay pero un camino que lo vas a transitar si ellos te permiten que vos lo hagas y sacan alguna ventaja si vos pensás construir ese camino para joderlos a ellos ni siquiera te dejan ni planificarlo en fin yo quería decirte todas estas cosas que es muy posible no estés que nada de acuerdo conmigo porque vos todavía estás enchapado a la antigua vos todavía crees en los redes magos en Caperesuita Roja en las relaciones de los nacionalismos creolos de la justicia social independencia y la democracia y la solidaridad política en la estructura de Perón en fin lo que yo también creo pero yo evoluciono violentamente todos los días porque veo que con eso no me alcanza ¿me entendés? y veo que todos los que recitan eso al final terminan arreglando ahora Macri y Macri no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo Macri no está gobernando no te hagas no te hagas ilusiones Macri está siguiendo un lineamiento que le han escrito y que lo están dirigiendo día por día y es así él es un infeliz vos lo sabés bien que se ha prestado porque ese poder al cual yo te 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 sugiero te digo te enumero ese poder lo ha dirigido lo ha construido él porque entre los entre ese sector de la sociedad alta no hay mucha gente brillante que pueda ser seducida por ellos y dirigida y condicionada no hay y que mejor que agarrar al intendente de la ciudad de Buenos Aires y hacerle presidente un tipo que ya estaba ahí le vas a meter un tipo nuevo tardas 15 años para ponerlo para hacerlo conocido agarras a ese tipo y lo pones ahí total ese tipo va a hacer todo lo que vos le digas todo lo que vos le digas va a hacer ese tipo y va a hacer todo y va a mantener una oposición y a Cristina la van a tener porque es la más fuerte opetitora al gobierno que la amenazan que la meten en cara que la dejan a senadora que no la dejan que no sé cuánto y eso es ese es el show ese es el teatro gastar el tiempo en fin yo no sé si te servirá esto y no sé en cuánto yo tendría capacidad de hacerme entender porque ese es otro de los problemas no sé si yo tengo la suficiente capacidad para que vos me entiendas que nosotros solamente nosotros o sea la gente que nos representa y todo tenemos el 25% o el 20% tal vez menos a veces del poder y solamente lo tenemos que usar como bomberos o sea tenemos que tener los autobombas en marcha permanentemente no tenemos tiempo para ocuparnos de otra cosa mirá buco en qué venimos a terminar los argentinos y con esto termino si vos no sabías que cualquier gobierno que nos represente y que puede venir lo dudo que vuelva que vuelva pronto como están las cosas lo dudo que regrese pronto un gobierno que nos represente pero si se llegara a dar si se llegara a dar porque se agota Macri porque se quema se quema como un cable que recibe mucha tensión un cable resiste en determinado momento y se quema si se quema y hay que reemplazar el cable y necesitan al peronismo lo tienen ahí a su servicio o sea regalado lo tienen al peronismo y entonces ahí van a elegir no sería nada raro que se vuelva a repetir el tema Perón no sería nada raro escuché bien lo que te digo no sería nada raro que ellos entre todos los peronistas que están en la vidriera que les puedan ser útiles y serviles a ellos que se queden con el que ya conocen que es Cristina escuché bien lo que te digo se queden con el que ya conocen que es Cristina porque no le van a dar ninguna representatividad a uno improvisado no le van a dar el gobierno ellos el 75% ni a Massa ni a Urtubey ni a De La Sota ni a ninguno de esos peronistas que andan dando vueltas por ahí dando vueltas y coqueteando con ellos porque están coqueteando con ellos Cristina es más confiable y ya a Cristina la tuvieron en el molde ya con Cristina hicieron negocio ya con Cristina estuvo 12 años en el gobierno y no le fue tan mal la negociación con Cristina o sea que ellos en el último de los casos va a pasar exactamente lo que pasó con Perón que lo fueron a buscar porque les convenía para su proyecto entonces seguí alimentando toda tu fantasía porque es bueno que la tengas pero si tenés un espacio dale cabida a esta locura de este viejo que no está muy lejos de la gran verdad que mucha gente en la Argentina ignora prepárate mientras tanto para ser bombero porque de eso si tenés trabajo asegurado para el futuro de tu día podés ser policía podés ser guarda cárcel podés ser enfermero podés ser acompañante de mitines políticos podés construir techo para arreglar los techos de la Villa Miseria podés hacer alguna obra pública necesaria para calmar un determinado león que se aparezca en el conurbano comprar dirigentes mantener una CGT dormida ahí que se levanta cuanto vale meter a tipos en canas que los usaron ellos todos los que están yendo en canas son gente que ellos usaron ellos los usaron para hacer todas las borrerejas en ellos o sea los que han corrompido al país no son estos pobres diablos que están en cana ahora son los que lo hicieron corruptos a esto por eso no se sabe quién corrompió a quién se habla de los corruptos pero no se habla de los corrompidores te das cuenta como es la cosa en fin hoy esta tarde me voy para me regreso a Oregón el próximo video te lo hago desde allá desde el frío desde la montaña de los bosques chao hasta mañana